Sé que me enamoré y yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sentí es mejor, aunque al principio no me perdí Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste y me ensané Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apastándole mi vida a él No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No puede haber Donde la encontrar Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejarte Desgracia semejarte Otra mujer Desgracia semejarte Igual que tú Con igual de emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Tenta a mi indiferencia Cuando me salí de la situación Con la misma abundación La capacidad De aguantar el amor Desgadado De mi amor Ahora que Otra mujer No puede haber Si no existe Mena inventare Parete claro Que A un estorio Envenerado De ti Es la cosa Más Evidente Dime Me falta camaradas Todas desvaneas Aunque más enas Pero así las vís Dime Faltan mis miradas Porque es de estar allí Donde yo No puse apasionadas Busca sobre ti Ahora Parece caro Si no existe Mena inventare Parece caro Que A un estorio Envenerado De ti Es la cosa Es más preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo En tu pecho Y después Me despierten Tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto Estaremos unidos Esa sorisa Traviesa Que vive conmigo Sé que pronto Estaré En tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa Qué dice el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa qué digas destino Quédate conmigo Te Lo quiero todo de ti Tu labio Tu cariño No fue mí Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos Que mi corazón Que mi corazón Me enamoré de ti Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Moriéndote amor Por ti Hoy vuelvo a vivir Aquí ya Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna Por la rendida Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo Y así me fuiste despertando En cada sueño ¿Dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero capítulo 2 Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Ya ni la buscaba Y nadie lo buscaba Ya no me lo buscaba Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce luz, en el silencio Así nos llegó el amor, el amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Que yo fuera tan feliz Pero cupido se acabó en mí Y nadie le apostaba Y nadie leaptaba Y nadie leaptaba Y nadie leaptaba Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mi vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches que salen A puro dolor Disco, no me siento vacío Me siento vacío Queνα las manos Qu unexpзы Empez Hai Qué Se me siguen Quote En tu Un beso Ba reasonably Ve Crimble En tu En tu Cuarto Qu испыт Cap La Quinta Ya ENNs Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible y ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más peor Toma todo lo que quieras, pero vete allá Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no me irás atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Dilo que podía Pero en media puerta se quedó mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido y ya, no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete allá Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual 3 3 4 5 6 9 10 9 10 20 20 10 46 El carro de siempre Los mismos trucos Ya Yo no sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos tú siempre Fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Han sido tantas Despedidas que en verdad Dedicarte un beso más Ya está de más Así que Corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día O va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado No he decidido mirar a los ojitos de ti y escarabar a tu lado Desde el momento en el que te cogí Y soñando con prisas, tiempo de silencio Te juro que al aire he vuelto a decir Que tenemos siempre coordinando en querernos Por eso esperaba con la carita papá que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si siento que soy así Y aún me parece mentira que si es que me viví Me imagino lo que vuelves a pasarte por aquí Ponte los viejos cada tarde como siempre la esperanza Y te queda quita así Escapó en la noche en los dedos hoy Me pediste que te dieran besos Con lo malditos que salen mi amor Que te cuesta callarte con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer vivir en esta vida Ayer me quedé Ayer me quedé mirando en el corazón Y en la otra excusa Y en la otra excusa es que no tú entendías Por eso esperaba con la carita papá que llegaras con rosas Y en la otra excusa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Y en la otra excusa Por eso esperaba con la carita papá que llegaras con rosas con mil rosas para mi Y en la otra excusa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Y en la otra excusa 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 Y en la otra impossa Son rosas, terminosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan que el mundo no soy así. No me parece mentira que se está perdinando y imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Con dedos siempre, cada tarde, como siempre, la esperanza dice que se está perdinando y imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nada como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que lo besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la soledad, y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Oh, oh, oh No hay nadie No hay nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los sentimientos que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas ¡Gracias! Fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Tenía una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores Los felicitos Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto 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 fue un error Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te aflí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Es un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hasta Te conocí un día de abril y un día común y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominara este espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Ni que aguantarme no llamarte y tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desparadarme Y se secara mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a gustar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía quién podía amarlo tanto Desde tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones No sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver ¿Por qué? Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti 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 ¿Cuánta falta me haces? ¿Cuánta falta me haces? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Gaby Moreno Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Lo mío fue aceptar Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas ¿Cómo aprendes a querer respirar? No aprendes a querer respirar o no hacer de rosa No aprendes a querer respirar Nada más te dije una mentira Te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Sigo el culpable aquí Desde tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron Y el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Ya es por cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y lo dijiste tú El señor del barrio sabe Que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como lo quisiera Y no me veas así Sigo el culpable aquí Sigo el culpable aquí Estoy tú Después que fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Pues que fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Si se disfraza en amor para sus conveniencias, acepta el humor Sin hacer preguntas y de canto al tiempo, esto ya no puede Nada más que decir, si quieres insistir Viste tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video